alleyway DEL TELES Si Tigo lo que ready UVA Lo hice Lo hice H llego un hat o todo Si si llego un hat intentandolo Para grabarlo Para grabarlo CLIP ACCIÓN estoy arriba y de control arriba por lo menos y ahora pues defiendo desde aquí a ustedes que ustedes la cojan entrega especial de granada